Bueno, ahora les voy a mostrar el cuarto de mis nenas. Esta es la habitación de ellas. Y ya están encargadas de organizar sus cosas de la manera que ellas quieren aquí, porque cuando las necesitan ellas saben dónde encontrarlas. Así que yo les doy una base para la organización de su cuarto, que está acá, que recoger los juguetes, poner la ropa sucia, todas esas cosas. Ellas tienen que seguir eso, pero de resto yo las dejo un poquito libres, ¿no? No las tengo tan cerradas con un par de esas, porque esto es una casa real, esto no es una casa de fantasía, ni una casa de mentiras, ni una casa donde no vive gente. Aquí sí vivimos gente. Bueno, ya les mostré al cerrar la puerta lo que se ve es esto. Les voy a dar como que una vueltica para que vean exactamente lo que hay y luego les voy explicando más. Pero así se ve. Y ahí queda el baño. Empecemos por aquí. Aquí en la entrada ellas tienen esto, que es un gancho largo para colocar. Ellas tienen ahí unos bolsitos, una gorra que tiene una peluquita y tiene una chaqueta. Esto es cosa que ellas necesitan a la mano y eso. Les aclaro que esta es la habitación de unas niñas que viven, duermen, juegan y todo aquí. Entonces este es un room tour realista. No van a encontrar un room tour de una casa de muñecas que nadie toca, no. Es una habitación habitada por dos niñas. Ellas aquí, por ejemplo, en este papel que tienen ahí, tienen unas reglas que necesitan cumplir, como recoger la ropa que está sucia y colocarla. Donde va la ropa sucia, colgar la ropa que todavía está limpia, por eso ya tienen esto acá. Y aquí esto lo guardaron, esta ropa, porque se la colocaron una vez y se la quieren volver a poner. Y dicen que no la van a meter con la ropa limpia, pero tampoco la van a poner con la ropa sucia. Cositas así, ¿no? Recoger los juguetes y ponerlos en el lugar indicado. Como pueden ver en este lado, no está en el lugar indicado porque ellas ayer estaban jugando y ahorita regresan del colegio a jugar otra vez. Entonces, pero bueno, aquí tengo este cubículo que es de Ikea. Tiene cajoneritas, una para cada una y ya ponen lo que quieran ahí. Esa es la parte donde ellas escogen dónde poner. Ahí tienen unos bolsitos de salir. Tienen aquí libros, como que los libros de Sassy, de la más grandecita más que todo. Ella los tiene ahí para que la hermana no los coja. Una chaqueta, cositas que necesitan a la mano, más bolsitos. Esos zapatos que están ahí, los tenía mi hija grande puesto ayer. Según ella, los zapatos necesitan respirar antes de meterlos otra vez al clóset. Entonces ella los deja ahí hundir y los vuelve a colocar el día siguiente allá. Yo les respeto sus decisiones, como ellas quieren organizar sus cosas dentro de lo que yo también les diga que se hace en la casa. Ahora pasamos para este lado y van a encontrar acá. Dice, las hermanas hacen las mejores amigas o son las mejores amigas. Esto se los coloqué yo a ellas porque me parece una frase bonita para niñas. Aquí tienen, esto lo recortaron de la caja de una muñeca de estas y la colocaron ahí de decoración. Y este espejo yo se los puse para que puedan verse cómo se vistan. Y bueno, a pesar del poco espacio, miren, ese espejo no está pegado ni nada. Está solamente ahí puestico y ellas son muy cuidadosas. Yo les decoré este espejo, que era un espejo que ya se estaba pelando porque tenía como velcro, se estaba pelando. Velcro no, como velvet y se estaba pelando. Yo le quité aquello, lo lije y le pegué esto. Lo pegué y luego lo coloqué como cuatro capas de mud podge para que estuviera aquí bien cuidadito, bien protegido. Ahora les muestro acá. Estas camas, son las camas de mis hijas. Ellas las ponen pegadas porque se quieren sentir más cerca de noche. Me hubiese podido poner la mesita de noche en la mitad, pero no. Ella decide que sean así para ella poder estar cerquita una de la otra. Este lado, duerme mi hija grandecita y hasta duerme la más pequeñita. Este es su mesita de noche que tiene su botella de agua, que todas las noches la llena, la lave la llena. Y tiene sus cositas personales que yo no le toco. A veces le quito una que otra basura cuando veo que tienen otras cosas que no deberían tener, pero regularmente yo les dejo su espacio. Les respeto mucho su espacio. Acá son dibujos que ha hecho mi hija grande y a ella le encanta dibujar. Los dibuja y los colorea a ella. Se los imagina y los dibuja o los ve de anime y luego los hace a su manera. Nada es calcado, todo es hecho por ella. Aquí tiene esto para rezar. Esto es ella que lo coloca, ella y sus amigas esquiando. Y bueno, acá tiene una repisa que es donde coloca sus muñecos de BTS, de BTS, Naruto y cositas que ella quiere que sean acá arriba. Para que su hermana no las coja y porque son de colección, no son para jugar. Y ahí tiene cositas que ella misma pegó en su pared. Ese es su cama. Este coso. Esta es la misma cobija, pero es doble. Si se pueden dar cuenta, miren, de un lado es de arco iris que es la que tiene la peque. Y la grandecita decide ponerla del lado de las nubecitas. Ellas escogen cómo la van a colocar. Ellas tienen todas sus sábanas, son así. Siempre han tenido esas sábanas, así que son dobles. Entonces ellas pueden escoger de qué lado la colocan. Aquí tienes así un cojín que me regaló una de mis mejores amigas en Colombia cuando estaba ella muy pequeñita. Y lo guarda. Y otro cojín de brillantes. Que, bueno, no debería ir así, pero ellas lo organizan a su manera y hay que apreciarles que ellas organicen sus cosas. Ahí tienen una ventana que se ve la casa de los vecinos. Cortinas son las cortinas que teníamos en la otra casa. Las adaptamos aquí. Y me gustan mucho porque son rosaditas, con blanco y eso. Y como todos los muebles de ellas son blancos, entonces da como que color a la habitación. Estas son sus camitas. Como les digo, esto es doble faz. Ven cómo se ven de diferente las camas. Una con las nubecitas y otra con los arcoíris. Esta es la sabanita de Dana cuando era bebé. Y les voy a mostrar qué tiene ella aquí abajo. Miren. Ella guarda sus muñecos y los pone a dormir con ella. Tiene unas cajas donde van esos muñecos, pero ella los esconde así con la sabanita para que yo no se los vea según ella. Yo se los veo, pero se los dejo. Ella se siente bien durmiendo con su muñequera. No soy yo que le voy a decir cómo debe dormir si ya es la que se necesita sentirse a gusto, ¿no? Esto en la noche se coloca aquí, como para que no se caigan, porque aquí hay un espacio entre cama y cama, miren. Hay un espacio. Entonces para que no se vayan a caer por ahí se colocan eso y se colocan alrededor de Dana todavía para que no se me caiga. Acá ya tiene su mesita de noche con sus cosas, de acuerdo a su edad, sus chanclas. Y aquí tiene un mueble donde se coloca los libros que ella a veces antes de dormir ojea o lee algún libro y ahí tiene un bolsito. Esta es la repisa de ella que obviamente está más bajita que la de su hermana para que ella pueda alcanzar. Y tiene esto porque esta pared, miren, no es muy fuerte y no se sostenían los clavos y le decidimos colocar esto por mayor seguridad porque no quiero que ella se tire esa balda encima. La repisa. Y ahí también tiene cosas que ella coloca, ¿no? Aquí tiene algo que le dieron en el colegio por trabajar duro y seguir las reglas de clases. Esas la dieron hace como, hace varias semanas y entonces ella va colocando ahí lo que ella quiere. ¿Ven? Ese es el cuarto de mis hijas. A su manera, como ellas se sientan cómodas, que es lo más importante. Uno como padre, yo pienso que no, no tiene, o sea, yo no quiero estresarla con el orden, con la limpieza. Todo el tiempo. Una vez al mes hacemos limpieza y organizamos y a veces yo le boto cositas, pero trato de mantener lo que ellas quieren tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaban jugando ayer con ese carrito y esa casita de juguetes que ya hicieron. Aquí se supone que van los muñecos, miren. Aquí hay, aquí muñecos, 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 muñecos. Aquí están las Barbies y las muñecas de Dana. Y aquí están las Barbies y las muñecas de Sassy. Y la casa de muñecas que las dejamos abajo porque no cabía en este cuarto. Y aquí es donde ellas se sientan, ya está bastante sucio, pero aquí es donde ellas se sientan a jugar para que no se sienten directamente en el piso. Bueno, ahí está. Ahora, esa lámpara que está acá es una lámpara que estaba en mi habitación de maquillaje antes, pero como no tengo espacio para eso, ya me las están guardando. No la usan, pero me la guardan acá. Eso es arte que hacen mis hijas. A ellas les gusta que les compre canvases pequeños y a veces grandes y hacen sus cositas. Así como las que tienen en las escaleras. Y ahí está. Aquí, esto es de Dana. Es un espejito de ellas. Una cajonerita de meter sus cosas. Miren, ahí tiene una pulserita, una sombrita. La otra de estas la tengo abajo porque se le oxidó el torrillito y tengo que conseguírselo. Aquí tienen accesorios para el cabello, como que más a la mano. Accesorios. Y aquí esto es como el que yo tengo en mi cuarto de mis accesorios, pero ella lo tiene amarrado. Así que no se lo voy a soltar porque no quiero... ¿Sí ven? Lo tiene amarrado para que no se lo abra. Me imagino que es su hermana. Y listo, pues aquí está todo. Aquí están las cajoneras que ya yo hice esto en un video. Es un DIY que es donde le coloqué colores a todo esto para que se viera más bonita. Aquí está pelada, pero con un poquito de pegante para madera lo arreglo. Y ahí tienen lo que son pijamas, ropa interior. Por ejemplo, en este cajón tienen cosas de disfrace con que juegan. Sábanas, toallas, todo eso está aquí. Y aquí tienen un sticker que dice te amo hasta la luna y te regreso. I love you to the moon and back. Ahora este es el baño de ellas, normal. La toilet, en la regadera. Esta es la regadera de ellas. Está ahí recogida porque se lavó el baño y entonces está esperando que eso se seque bien ahí colgadita. Aquí está la ropa sucia de ellas. Y aquí tienen unas cositas donde ellas se suben para alcanzar el baño y para alcanzar el lavamanos porque le queda grande a la pequeña. Acá se supone que van las toallas, pero como ellas no alcanzan, yo les compré esto para que cuando se bañen, abran su toalla y la toalla tengan la oportunidad de secarse súper bien, súper bien. Y ahí están sus cositas, también lo que ellas usan. La verdad es que no, como les digo, esta es una casa real, una casa donde viven niñas, donde hacen reguero. Y no es que yo sea tan cansona con el orden, la verdad. Sí soy cansona, algunas veces, pero no todo el tiempo. Este es un día donde la habitación de ellas está lo normal. Hay días, como les digo, que limpiamos y sacamos cosas para donación y todo eso. Regularmente, cuando limpiamos en general, todo esto queda limpiecito, todo queda chévere. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido, no sé, para tomar ideas de la organización del cuarto de sus hijos. ¡Gracias!